Bueno muchachos, muy buenos días o tardes o quizás noches, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos a un video más para el canal muchachos En este caso un video que nació básicamente de la idea de unos compañeros, estábamos hablando chicos, ven Y pues yo lo lanzé mi teoría chicos, de que si se dan cuenta muchachos, es una teoría, no significa que sea así Pero se quede haber más de un croc que estará de acuerdo conmigo En que Shinobu, Kanae y Kanao tienen rasgos muy similares Obviamente dos de ellas son hermanas, pero la otra es adoptada, pero aún así, yo tengo la teoría de que es una línea del tiempo Si me hago entender, que son como las tres etapas de Kanae, que es la mayor, por decirlo así muchachos Tengo obviamente razones con que argumentar esto y pues ya depende de su criterio, si sí o no, es así muchachos Bien, sin más rodeos, vamos allí Y bueno muchachos, entonces La primera, obviamente es Kanao muchachos, la menor de todo el grupo, como todos saben Kanao es adoptada muchachos, bien No es una hija legítima de ellas Bueno, no quiero hacer spoiler para los que no se han visto el anime, pero no es hija de ellas dos, bien Kanao, perdón, como pueden ver Tiene rasgos muy tiernos, es una niña prácticamente de unos 14 a 15 años, le pongo yo Pero con una gran habilidad, no por nada es la aprendiz del pilar del bicho Shinobu, vale muchachos Y a la vez, ella comparte muchos rasgos parecidos a Shinobu muchachos Y eso, que como les dije antes, es adoptada Como pueden ver, tiene básicamente el mismo estilo de ojos El mismo estilo de cabello Y la temática de las mariposas Vale muchachos Kanao sería como la versión más Pequeña De las tres muchachos Y de allí pasaríamos a lo que vendría siendo Shinobu muchachos, bien Shinobu, mi waifu Nadie dijo nada Vale Ella, como pueden ver, es una Podría decirse que es una versión de Kanao más madura Un poco más grande Más grande Los que ya vieron el anime entenderán por qué la reza muchachos Pero bueno Sigue siendo un poco tierna Sigue siendo un poco kawaii Pero como les dije, un poco más madura Y un poco más experimentada Pero al igual sigue compartiendo lo que vendría siendo el tono de piel La forma del rostro y la mirada de Kanao muchachos, bien Yo podría decir básicamente que esta es la versión adolescente de lo que vendría siendo Kanao muchachos, bien Ustedes ya lo estarán diciendo Ustedes ya lo estarán diciendo, no Si, como les digo, es mi punto de vista, mi opinión personal No significa que sea así Bien, muchachos, vale Dicho esto Ya iríamos por lo que vendría siendo lo que les digo La similitud entre Kanao y Shinobu, chicos Que obviamente a simple vista Sin que uno sea fan del anime Se va a notar, bien Y ya por último Pues vendría la hermana mayor Que en paz descanse, vale Kanao muchachos El pilar del bicho anterior a Shinobu, vale muchachos Como pueden ver Obviamente van a tener que tener similitud Con lo que vendría siendo Shinobu Pues porque es la hermana mayor Pero si notamos detenidamente También tiene demasiado parecido con Kanao muchachos, bien Como pueden ver Las tres comparten el estilo de ojos El mismo tono de piel El mismo rostro Y el mismo tono de cabello Bien La versión de Kanae Podríamos decir que es la versión de Kanao Mucho más madura Ya se puede decir desarrollada En todos los sentidos Vale, ok, no Y obviamente con un amplio dominio De su talento especial muchachos Dicho esto Podríamos decir que Kanae Sería la versión adulta O final Por no decir eso Porque faltaría la viejita De Kanao muchachos Voy a dejar aquí las tres imágenes Para que ustedes mismos lo juzguen Y vayan mirando chicos Como pueden ver Sé que hay una similitud entre las tres Es una teoría Se puede decir que sí Pero podrían ser un guiño también De los desarrolladores del anime A mostrarnos lo que vendría siendo Una línea del tiempo En las etapas de Kanao muchachos Ya que como todos saben Kanao al final va a ser La nueva pilar del bicho muchachos Al momento en el que Cumpla la mayor edad O Shinobu Le pase algo Guiño guiño Spoiler no quiero hacer Vale Y esa sería Básicamente Mi teoría Muchachos Bien Ya saben Pueden dejar sus comentarios De si piensan que estoy en lo correcto De sí Si no O cualquier otra teoría Chicos Bien Ya saben que soy súper fan De esta serie De este anime Perdón Y pues Tendría que hacer este video Vale Así no tenga buen apoyo Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Ya saben la temática de siempre Pueden apoyarme con un like Un comentario O una suscripción Chicos Que se les agradecería demasiado Cada día se van más cerca De los 300 suscriptores Y me harían muy feliz muchachos Vale Dicho eso Muchachos Gracias por ver Les agradecería Como les dije Que se vea el apoyo muchachos Y si quieren más Contenido de este tipo Déjenmelo saber En los comentarios muchachos El día de mañana No se quieren Tal vez salgan unos chavos De un random Hace mucho no lo hago Y ya que Pasado mañana Se viene un estreno De un bloque Especial Me vienen Vienen entrenar chicos Bueno Fue un fuerte abrazo familia Hasta la próxima Adiós Cuídense